Dado el circuito indicado en la parte derecha, se pide a representar tres periodos de la corriente que circulan por la resistencia R. Indica el valor de pico de dicha corriente, considerando que la caída de tensión en un diodo en conducción es de un voltio. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Dado el circuito indicado en la parte derecha, que nosotros tenemos dos diodos, representa tres periodos de la corriente que circula por la resistencia. O sea, nosotros tenemos que pintar la corriente que va por esta resistencia de aquí. Indica el valor de pico de dicha corriente, considerando que la caída de tensión en un diodo en conducción es de un voltio. O sea, nosotros tenemos que considerar que la caída de tensión en estos diodos, cuando están conduciendo, es de un voltio. Yo lo que hice aquí es lo que dijimos cuando explicamos los diodos no ideales, que decíamos que un diodo no ideal sería como un diodo ideal más una fuente de tensión de lo que fuera en este caso. Eso es lo que hice. Lo dibujé como un diodo ideal más una fuente de tensión de un voltio. Y otro diodo ideal más una fuente de tensión de otro voltio. Y eso es lo que hay que hacer. Vale. Y ahí hice que el shock, para saber el VO y la intensidad que pasa por la resistencia, me dan expresiones que dependen de VP. Vale. Nosotros, claro, cada uno de los diodos que tenemos ahí los sustituimos por un diodo más una fuente de tensión, que es un diodo ideal más la caída de tensión que nos han dicho. Un voltio. Que siempre esa fuente de tensión que nosotros ponemos la ponemos en contraposición a la conducción del diodo. Así que nos queda de forma sencilla, nos quedaría algo así. Y ya tendríamos entonces este circuito. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en la carga, aquí nos piden la corriente que circula. Vale. Pues entonces, nosotros, la corriente que va a circular, va a circular cero de corriente, ¿vale? Mientras que la tensión no supere esas dos tensiones que tenemos aquí, esos dos voltios, ¿vale? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? O sea, nosotros vamos a tener que, claro, si nosotros, imagínate, ¿vale? Nosotros tenemos aquí cero con cinco voltios, ¿vale? En un instante de dado, ¿vale? De tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿este circuito puede conducir en este sentido? Ah, no, claro, porque la caída de tensión... Porque la caída de tensión en los diodos es mayor, eso es, sí. O sea, es como que la caída de tensión que hay no es suficiente como para... o sea, es mayor en uno, ¿no? La tensión que necesitamos para hacer conducir los diodos es mayor que la tensión que está suministrando la fuente. Entonces, ese circuito no va a conducir. ¿Eso qué es lo que nos va a provocar? Pues nos va a provocar que, inicialmente, la corriente que nosotros tenemos va a ser cero, ¿vale? ¿Cuándo va a empezar a conducir? ¿Vale? Pues va a empezar a conducir a partir de que la tensión, la tensión de la fuente supere los dos voltios. En el momento que supere los dos voltios, esto va a empezar a conducir. Y va a conducir, pues a partir de ese momento va a seguir la forma de la señal de tensión. Siempre dejando esos dos voltios... Bueno, siempre teniendo, pues eso, va a salir de la misma forma, pero como si estaría desplazado hacia abajo todo el tiempo lo mismo, ¿vale? El valor de pico que va a tener esto es sencillo. El valor de pico que va a tener la corriente, la intensidad de pico, no va a ser otra cosa más que la tensión de pico menos los dos voltios partido de la resistencia. Sí, sí, eso no... ¿Vale? Y esa va a ser la fórmula que nos va a indicar cuál es la corriente de pico. ¿Vale? En el momento que la tensión vuelva a pasar de dos voltios, pues vuelva a bajar de dos voltios, pues ese diodo, ese... La corriente se habrá hecho cero. ¿Vale? ¿Vale? Este circuito, como os antetiene diodos para que conduzca la tensión en el sentido horario, ¿vale? Hacia la derecha, ¿vale? Por aquí. Pues eso lo que nos va a hacer es que la corriente en el segundo tramo, aquí, pues va a ser cero. ¿Vale? Con tensiones negativas este circuito no va a poder conducir. ¿Vale? Vale. Y entonces sería la representación de la corriente considerando, pues eso. ¿Vale? Ese sería la... Vale. Y representa tres periodos de la VO, o sea, la tensión que tenemos en el... Pues la tensión que vamos a tener va a ser muy parecida. Bueno, podemos decir que va a ser la misma gráfica que la que hemos dibujado para la corriente. Lo único es que la voy a poner en otra gráfica por separarlas. Pero realmente es la misma, ¿vale? Donde en vez de tener esta formulita, por lo que nosotros vamos a tener es que la VO de pico, la tensión de pico de la salida, pues no va a ser otra cosa que Vp menos dos voltios. ¿Vale? Y ya está. Vale. Pero va a ser exactamente la misma gráfica, ¿vale? Claro, sería cero mientras no llega a los dos voltios y después es igual que el voltaje V de Vp. Exacto, realmente... O sea, V... O sea, esto va a ser la tensión, la VO, para cualquier instante de tiempo, va a ser igual a la V de entrada, que es una señal en el dominio temporal, si la V de entrada... Bueno, perdón, menos dos voltios de continua, si la V de entrada en esos instantes de tiempo es mayor de dos voltios. Si no, lo que tenemos que tener es que la V de T va a ser igual a cero, ¿sí? La V de entrada en cualquier instante de tiempo es menor o igual a cero, a dos voltios. Vale. Realmente esta sería la expresión de esa señal, ¿vale? Sabiendo que la tensión de entrada, pues, para cualquier instante de tiempo, pues está determinada por esta expresión. Tensión de pico por seno de dos pi por F por T. Vale, ahí está la T. Y ya está, esa sería la expresión, ¿vale? Que nosotros tendríamos. Si no la piden en forma matemática también, ¿vale? Vale. Sí, 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 yo la verdad es que este lo tenía bien al final. Vale. Menos lo de que no conducía hasta dos voltios, lo tenía bien, las expresiones.